Infancia es destino, dice Federico del Valle Miranda. Oye Federico, ¿qué maestro recuerdas de la primaria que haya dejado un mensaje significativo en tu vida? Que haya dejado una huella que marcó, como tú lo acabas de mencionar ahorita, esa parte, primero de la vocación de ser veterinario y estar arraigado a tus raíces, a tu pueblito. Y luego la vocación de lo político, porque de repente como se dice a veces del rancho, la granja, ¿cómo entras a la política? Pero primero, ¿de qué maestros te acuerdas más? Mira, de muchos, pero obviamente algunos ocupan un lugar muy especial, yo creo que en la vida de todos. Recuerdo a mi maestro de sexto grado de primaria, el profesor Javier Dorantes Ceballos. Un profesor excepcional que imprimía unas prácticas disciplinarias que yo creo que no eran, por lo menos bien recibidas por nosotros en aquel entonces, yo creo que actualmente estamos lejos de ello, pero que nos inculcaba con el ejemplo, pues trabajo, honestidad, honradez, lo recuerdo con mucho cariño y bueno, no volví a tener noticias de él, pero muy especial. Yo creo que todos los maestros nos dejan algo, algo más allá del conocimiento meramente formal, sino algo más que tiene que ver con convivencias y con compartir esas vivencias, ejemplos, etc. ¿Cómo eran las medidas correctivas de ese maestro? Pues reglazos, pero diametro, creo que en algunos casos sin duda las ganamos a pulso, pero creo hoy aquellos que fuimos alumnos, reconocemos en él un gran valor, un gran valor y que si quizás de acuerdo a los cánones actuales ya no serían medidas bien vistas ahora, en aquellos del tiempo eran prácticas comunes, pero creo que surtieron sus efectos, creo que surtieron sus efectos y reconocemos en él el carácter de excelente maestro. ¡Qué bueno! Oye, ¿sale el maestro Horacio? ¿Cómo es esto? No, Javier. Javier. Dorantes, Ceballos. Ceballos, Dorantes. Ceballos, Dorantes. De la prepa, ¿algún maestro que te haya marcado también? Uno muy especial como ningún otro, el doctor Julio Glockner Lozada, ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Fue tu maestro en preparatoria? Él fue mi maestro en preparatoria. ¿Te acuerdas de la materia que te dio? Sí, biología. Biología, ¿te marcó? Sí, pero me marcó en el sentido de inquietudes sociales. Él, siendo un biólogo. Él era médico, médico, cirujano y partero, fue rector de la universidad, un agente que se definía de izquierda, muy congruente. Quiero decir, dos hijos de él, un hijo y una hija, murieron en la Liga Comunista 23 de septiembre. Yo tengo la impresión, siempre he creído que el doctor iba a dar clases y iba a sembrar las semillas de sus inquietudes. Y bueno, yo creo que él influyó en la vida de muchos que hemos tenido esa clase de inquietudes y que de alguna manera les hemos dado vida en nuestro camino. ¿En nuestro qué hacer? En nuestro andar, en nuestro andar cotidiano a través del tiempo que tenemos de vida. Tomando el ejemplo de este maestro, y el sello de vida que dejó en tu inquietud social, ¿no? ¿Me dices? Sí. Política. Sí. ¿Lo verías en retrospectiva como un ser congruente? Sin duda, por supuesto que sin duda. En las eventuales reuniones que tenemos de mi generación, de preparatoriano, todos aquellos que fuimos sus alumnos, los recordamos como una gente profundamente congruente y sin duda a todos nos marcó, a todos nos dejó algo, como una inquietud social, una inquietud social en la que predomina la creencia de pensar que las sociedades y la nuestra debe ser más justa, que debe haber oportunidades para todos, etc. ¿Crees que sea urgente que hubiese más maestros como aquel que tuviste para dejar esa semilla y este sello en una sociedad tan deteriorada como la que hoy vivimos, donde hace falta a todas luces, en la actividad pública y también privada, esa falta de congruencia o de compromiso social, y más sobre quienes son de la izquierda, quienes profesan esta creencia ideológica? Claro, claro, por supuesto, por supuesto, yo creo, yo creo que a todos los niveles, en el sector público, en el privado, en nuestra vida personal, algo que nos hace falta es congruencia, en gran medida. ¿Cómo la defines tú, este concepto de congruencia? Como el hecho de que lo que decimos tenga que ver con lo que hacemos en el terreno de los hechos, a veces somos muy buenos para predicar y muy malos para practicar. Congruencia es que lo que predicamos tenga mucho que ver con lo que practicamos en nuestra vida cotidiana. Totalmente, no hay divorcio, no, no, por supuesto, va de la mano, a veces hablamos mucho de transparencia, pero somos oscuros, o de identidad, pero no somos honestos, o de democracia, pero caemos en prácticas que son la negación de él. La negación de la democracia. Lo que predicamos y lo que practicamos debe venir de la mano. De venir de la mano. Congruencia en la vida de Federico del Valle Miranda, congruencia en su relación con su terruño, con su vida, con su ejercicio profesional, y congruencia en esa parte de la realización del ser, de tu vida. Claro. De ser de verdad, bueno, de ser de verdad y ser congruente. Claro. Oye Federico, ¿cómo decides estudiar ya? Me platicaste del veterinario que te selló cuando tenías casi seis años, del maestro de biología que te siembra el compromiso social, el compromiso de justicia, de oportunidad para otros. ¿Cómo combinas, o cómo de repente das el quiebre, de siendo veterinario, meterte a la política? Bueno, pues ya traía las inquietudes, y creo que el veterinario rural en especial tiene la oportunidad de convivir de manera cotidiana con la realidad social del medio rural en nuestro país, ¿no? De convivir con la pobreza, con la necesidad, con la falta de oportunidades, con… en ese camino, digo, en la Universidad Autónoma de Puebla, cuando fui estudiante, se los decía, la función social del veterinario es la producción de alimentos de origen animal, la producción de proteína. Bueno, para ejercer, para trabajar, tienes que ir ahí al medio rural y convivir con la pobreza, con la necesidad, con el analfabetismo, con toda aquella realidad triste, lamentable, que de alguna manera, yo creo que no solo a mí, a muchos nos empuja, pues a participar en lo que creemos que puede ser empujar en… en favor de tratar de cambiar nuestra realidad social. Transformar esa realidad. Claro. Te vincula, te compromete. Claro, ¿no? Claro, yo no sé en qué medida lo conseguimos, ¿no? Pero sí sé que… que… pues empeñamos un esfuerzo, ¿no?, en esa tarea. Claro. Quiero un mensaje. mountainf札. Muy bien. ¡Aprofes Fundación Esc Nahémos! Dozens format real y exacto oktober, ….